A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 2 de febrero del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de cemento sargos ordinaria. Y como ya es habitual para estos informes técnicos, entregamos algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este informe técnico diario y antes de que comencemos les recordamos que visiten la plataforma informativa, allí van a tener herramientas de análisis y las noticias que diariamente impactan los mercados. Retomamos nuestro informe técnico diario con la acción de cemento sargos ordinaria, que rompe el desplazamiento alcista en este marco de tiempo que veníamos siguiendo en los últimos meses. Incluso toma una convergencia con las señales arrojadas por el índice de fuerza relativa. Su zona de soporte técnico quedaría ubicada en los 6,100 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y se establece un nivel de resistencia técnico cercano a los 6,600 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, aparte de la ruptura de su línea de tendencia, el activo comienza a configurar máximos y mínimos menores para este marco de tiempo. En su periodo diario establece un desplazamiento bajista. Continuamos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Colcap, que estaría elaborando velas tipo Doji y establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 1,290 puntos. Este nivel que vemos en esta zona, en cuanto a su soporte más cercano, se conserva en los 1,250 puntos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido ahora en su zona de soporte. Incluso estaría ajustado a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria, que conserva como soporte técnico diario a los 32,500 pesos. Este nivel que señalábamos en nuestros últimos informes y una resistencia cercana a los 35,300 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa con la tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá con una resistencia técnica para este periodo diario demarcada en los 31,900 pesos y un soporte cercano a los 29,600 pesos. Este último nivel técnico estaría ajustado a su EMA de 20 días. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían ubicadas en niveles de sobrecompra. Para su marco de tiempo diario, permanece la tendencia alcista. Por su parte, la acción de la BBC, que mantiene como resistencia técnica diaria los 11,600 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 10,000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 10,000 pesos. La acción de BHI con un soporte técnico diario ubicado en los 247 pesos. Este último nivel ya estaría muy ajustado a su EMA de 20 días y una resistencia cercana a los 260 pesos, que sería la parte superior de su estructura. La acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome una relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este periodo diario, mantiene una tendencia lateral. Índice de fuerza relativa continúa ubicado en niveles de sobrecompra. La acción de Celsia, que no logra superar su resistencia técnica cercana a los 3,350 pesos. Este nivel que hemos señalado para nuestros últimos informes y un soporte cercano a los 3,150 pesos. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían tratando de desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, continúa con la estructura alcista. La acción de Canacol, con un soporte técnico que estaría ubicado en los 15,000 pesos. Este nivel de soporte técnico tendría una correlación positiva con su marco de tiempo semanal y una resistencia cercana a los 20,000 pesos. Este último nivel técnico estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, mantiene una tendencia bajista. La acción de Corpí Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 15,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 17,240 pesos. Para este marco de tiempo, permanece la tendencia alcista. La acción de Ecopetrol, que conserva como resistencia técnica diaria los 2,400 pesos. Este nivel que señalábamos en nuestro último informe y un soporte cercano a los 2,250 pesos. En su marco de tiempo diario, permanece un movimiento bajista. La acción de ETB, que configura una resistencia técnica diaria ubicada en los 110 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte demarcado en los 100 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Por su parte, la acción del Grupo Energía de Bogotá, con un soporte técnico para este periodo de tiempo ubicado en los 2,100 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y ya muy cerca a su EMA de 40 días. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 2,350 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene una estructura alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 65,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en su zona de resistencia. En cuanto a su nivel de soporte, quedaría ubicado en los 59,000 pesos. Estaría ajustado a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde el índice de Fuerza Relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su primer soporte técnico diario estaría ubicado en los 13,000 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Y una resistencia que se mantiene demarcada en los 14,000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene como resistencia técnica diaria los 35,000 pesos. Que estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Y un soporte cercano a los 31,500 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una estructura alcista. La acción de ISA, que estaría elaborando velas tipo 2G para este marco de tiempo, mantiene su zona de soporte ubicada en los 16,700 pesos. Y una resistencia cercana a los 17,400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción de Mineros, que reacciona de manera positiva ajustada a su soporte técnico cercano a los 1,900 pesos. Y una resistencia cercana a los 2,050 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción de PI, con un soporte técnico diario ubicado en los 61,000 pesos. Ajustada a su EMA de 40 días. Y una resistencia que se conserva en los 65,000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción del grupo Nutresa, que conserva como soporte diario los 42,000 pesos. Y una resistencia cercana a los 47,000 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior, mantiene como soporte técnico diario los 4,080 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 5,030 pesos. Que sería la parte superior de su estructura. Herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de éxito. Con una resistencia técnica cercana a los 3,500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en su zona de resistencia. En cuanto a su soporte más cercano, quedaría ubicado en los 2,600 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, para este marco de tiempo, mantiene una tendencia bajista. Índice de fuerza relativa, ubicado en niveles de sobreventa. La acción de Preferencial Bancolombia, que mantiene como soporte técnico diario los 30,500 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes y que actualmente se ajusta a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia más cercana, se conserva en los 33,400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencial Cemento Sarg, donde el índice de fuerza relativa continúa ubicado en niveles de sobrecompra. Su resistencia más cercana permanece en los 5,850 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Y un soporte demarcado en los 5,100 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencial Corficolombiana, que mantiene como resistencia técnica diaria los 13,400 pesos. Y un soporte cercano a los 12,700 pesos. Reiteramos que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome una relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Algunos indicadores técnicos, como es el caso del índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. Antes de que continuemos, le recordamos nuevamente estar visitando de forma constante su plataforma informativa y allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que están impactando los mercados. Retomamos nuestro informe técnico diario con la acción de Preferencial de Vivienda, con una resistencia que quedaría ubicada en los 22,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los 19,000 pesos, que estaría ajustado también a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, continúa la estructura alcista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Preferencial Grupo Argos, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, establece una resistencia para este marco de tiempo cercano a los 10,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte cercano a los 10,000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. Incluso estaría ajustada su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo diario, permanece un movimiento alcista. La acción de Preferencial Grupo Sura, que ya completa cinco jornadas en por de la oferta y mantiene como soporte técnico diario los 16,100 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes y que actualmente también se ajusta a su EMA de 20 días. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. En cuanto a su resistencia más cercana, se conserva ubicada en los 17,600 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Promigas, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su soporte técnico más cercano continúa ubicado en los 5,000 pesos, que incluso queda resaltado con la sombra de esta vela y una resistencia cercana a los 5,400 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos con este informe técnico diario en la acción de Terpel, que estaría elaborando velas tipo Doji. Su resistencia más cercana permanece ubicada en los 8,400 pesos y un soporte técnico cercano a los 7,800 pesos. Este último nivel técnico también estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios